Bueno, un poquito de paciencia, ahí se están produciendo algunas fotos. Ha llegado ya la candidata y diputada nacional, Mirta Tundi. Mucha gente esperándola, hay que decir, ¿eh? Sí, claro, por supuesto, la actual diputada y la candidata. Decimos mucha gente esperándola. Ya está lleno el centro industrial y comercial de Río Ceballos, pero le vamos a robar unos minutos a la diputada antes de que comience la charla. ¿Qué tal, Mirta? ¿Cómo estás? Mirta, Miguel Planes de Buenavista Radio, aquí de Río Ceballos. Bueno, bienvenida. Sabemos que arrancaron desde temprano ya con algunos encuentros. Vienen de un quillo. Bueno, ¿cómo está haciendo esta visita a Córdoba? No, realmente maravillosa porque uno puede intercambiar con la gente, también con prestadores que planteaban la problemática que están teniendo por esta situación económica. Y bueno, las quejas constantes que son muy diferentes a las que este gobierno está planteando cuando dice que tenemos un pan transparente, los jubilados reciben las recetas a través de los celulares. Y bueno, nos encontramos que los jubilados dicen todo lo contrario y con el agravante de la plata, ¿no? La plata que no alcanza. Pero bueno, nutriéndonos de todo eso y obviamente tratando de dar explicaciones de lo que el Frente de Todos, a través de la figura de Alberto Fernández, tiene pensado para los jubilados. Mirta Tunny se conoció hace poquitas horas que el índice de inflación de septiembre fue del 5,9%, uno de los tres más altos que va a tener Macri en su evidencia. Pensando en perspectiva, ¿cómo ha sido esto y cómo ha impactado en los jubilados? Especialmente donde, aparte, cuando comenzó la gestión Macri, intentó llevar como bandera esta cuestión de reparación histórica y algunas medidas más que, bueno, uno ha visto que esto no se ha visto en el bolsillo de los jubilados, ¿no? Bueno, el tema de la reparación histórica fue un reajuste administrativo que históricamente el sistema previsional vino haciendo. Lo hizo en el año 89 con el decreto 648, en el año 90, 91, 92, los bocones serie 1, serie 2, ahora hicieron esta reparación histórica para impedir los juicios. Pero en verdad vemos que los 2 millones y medio que el presidente dijo que iba a beneficiar, benefició a 1.300.000 y de ese 1.300.000, en verdad 800.000 habrán tenido entre una buena suma o importante suma y algunos más o menos. Pero bueno, al resto no es que los perjudicó, sino que siguieron en la misma situación. Lo trágico es la reforma previsional con el cambio de la ley de movilidad, porque recordemos que el año pasado recibieron la movilidad, la inflación del año anterior, vienen recibiendo con 6 meses de atraso. Pero ya el año pasado el aumento acumulado fue del 28,4%, la inflación del 47, casi del 48. Ahí perdieron unos 19, un poco más de 19 puntos. Y este año, este año, con lo que piensan dar del 8,4% o el 8,7% en el mes de diciembre, va a haber un aumento acumulado del 51,16%. Pero hasta la semana pasada se preveía una inflación del 55%. Ya estamos hablando que se prevé una inflación del 57% porque nadie pensaba en este 5,8 o 5,9% de inflación. O sea que vuelven a perder esto que el gobierno dijo, le van a ganar a la inflación, lo que dijo la ministra Stanley, que no les daba un subsidio o un bono a los jubilados en el mes de septiembre, porque como recibían el aumento, ya estaban compensados. Bueno, que me expliquen cómo están compensados. Aquí en Río Ceballos hubo elecciones hace unos meses y ganó una fuerza y conformó distintos sectores, vinculados al periodismo histórico y otros no. Parecido a la experiencia del Frente de Todos. ¿Cómo estás atravesando vos esta experiencia ya en los tramos finales de la campaña y esta construcción política que hubo que juntar a varios sectores que en su momento estaban todos separados, si se quiere, y después fue la fuga de Alberto, con Cristina y otros líderes tejiendo por lo menos lo que ha sido este Frente que viene con esas buenas perspectivas ahora para las elecciones? No, porque creo que maduró, la clase política maduró un poco y entendió que había que dejar las diferencias de lado y trabajar para el común denominador, para sacar el país adelante. Y bueno, hoy se trabaja en eso, en lo que acordamos comúnmente y que nos une. Las diferencias las vamos a discutir internamente y tratar de llegar a un acuerdo, porque es un acuerdo de coalición. Somos espacios diferentes, con pensamientos diferentes y con un común denominador que es sacar el país adelante. Y bueno, muy conforme, porque creo que Alberto Fernández una vez más ha dado de más demostraciones de firmeza, de responsabilidad, de preocupación por los argentinos, de convicciones y de personalidad. O sea, esto que muchos medios han querido instalar, que la que va a mandar es Cristina, que Alberto Fernández es un títere. Bueno, no, creo que ya quedó demostrado que no es ningún títere. Esto no quiere decir que Cristina no tenga su intervención. Cristina va a ser vicepresidenta y va a trabajar desde el lugar que le corresponde como vicepresidenta. La última de mi parte, ¿qué pueden esperar los jubilados a partir del 10 de diciembre hasta que Alberto Fernández finalmente es elegido presidente? No podemos hacer promesas que no se vayan a cumplir, porque de eso ya los jubilados están llenos. No podemos decir que el 11 de diciembre asumen 10 y el 11 de diciembre el jubilado va a duplicar su haber jubilatorio porque es mentira, porque no se puede. Recibimos un país desbastado, en terapia intensiva pero mal. Entonces, ¿qué es lo que dijo Alberto Fernández? Bueno, recomponer el haber jubilatorio por ese 20% que han perdido, que hoy con la inflación que estamos teniendo va a ser superior al 20%, y mandar una ley al Congreso, un proyecto de ley para que reciban medicamentos gratuitos. ¿Por qué un proyecto de ley? Porque la verdad que con las resoluciones de medicamentos gratuitos hemos visto cómo a lo largo de todos estos años vienen cambiando. De nueve medicamentos que se recibían dentro del periodo de Néstor Kirchner, hoy terminamos la gestión kirchnerista con cinco medicamentos, con opción a siete, pero hoy tenemos cuatro medicamentos. Pero además, con una resolución que dice que si tienen un auto, que si tienen una casa o dos casas, que si tienen una casa valuada, que a lo mejor la compraron en su vida laboral, pero hoy viven con un haber mínimo, que si ganan más de un haber y medio, o sea que si tienen jubilación y pensión, aunque tengan un montón de gastos, la verdad que no se les dan los medicamentos gratuitos. Por eso es que de dos millones, dos millones y pico que recibían medicamentos gratuitos, hoy estamos alcanzando un millón. Eso demuestra que lo que dijo el presidente, es que dos de cada tres medicamentos son gratuitos, la verdad que me explique a quién les llega. Kirchner Tunny, gracias por este contacto con Bonavista Radio. No, gracias a ustedes.